Salimos del régimen de Maduro, no está Guaidó, condiciones normales en Venezuela, tiene aspiraciones políticas, quiere ser gobernador, alcalde, presidente, ¿qué quiere ser? Yo quiero ser el jefe de esa vaina. Presidente de la República. No sé cómo se llama el jefe. El jefe es el jefe mal que tenga conchocho. No es el jefe, jefe mal que tenga conchocho, hablando en serio, hablando en serio. ¿Puedo ser o no ser? El tema no es que sea yo. El tema es que lo que uno piensa que debe hacerse, se haga. Si lo hace otro, perfecto. ¿Y cuál es el problema? Mira, yo no nací como una banda presidencial pega en el pecho como Leopoldito Capelito. Yo puedo ser. Ahora, yo desconfío profundamente de los que andan detrás de esa vaina por décadas. ¿Por qué? Porque quieren ese rico, chicos. En Venezuela hay una modalidad que no es la de trabajar, la de montar una empresa y la de por años y años pacientemente hacer ahorros y construir vainas y ser productivo para ser millonario. No, no. En Venezuela es especular, robar y meterse a políticos, que es la modalidad más común para hacerse millonario. Alberto, Leopoldo López, salimos del régimen. Leopoldo López es presidente de Venezuela, supongamos, o cualquiera. María Corina, te escucha y te dice, vamos a poner primero uno y después el otro. Alberto, te habla Leopoldo. Quiero que seas mi ministro de defensa, ministro de economía, qué sé yo. ¿Aceptarías? Sí, a condición de que me diga qué es lo que piensa que hay que hacer, porque lo que hay que hacer es tan profundo y distinto a los intereses de Leopoldito que no creo que acepte, que creo que se eche para atrás a los diez minutos siguientes. A la propuesta. Y María Corina Machado siendo presidenta de Llamen dice... Lo mismo, porque María Corina, por supuesto, no es el tipo humano ni el tipo político de Leopoldo López, son personas muy diferentes. Sí, claro, es verdad. Pero qué es lo que pasa. Es verdad, te doy la razón en eso. Leopoldo, eh, Leopoldo, coño, coño, Franchetti, tú me vas a volver loco, mira. Pero por qué me llaman es que me llaman, por qué no soy yo el que llaman. Eh, para allá iba, ya va. Te iba a voltear, te iba a voltear. Ahora, Alberto Franceschi es presidente y tiene que nombrar un gabinete, un gabinete de gente honorable. No me van a salir con la maricana, no, los más eficientes, por eso está más trillado, no, los mejor preparados, por eso está trillado. Tú sabes que el que yo no me lo rayo aquí. ¿Ah? Tú sabes que el que yo no me lo rayo. Verdad, ¿no? A lo mejor cuidamos eso. Pero en todo caso, tendría sus pupilos ahí, su ministro de defensa, su ministro de economía, su ministro de tal, ya lo tuviera. ¿No lo puede nombrar? Bueno, no lo nombra. Nómbrame aunque sea uno o dos, pues. Un ministro. Este es para esto y este es para aquello. Te voy a, te voy a ser sincero. Esas cosas son del día. Depende cómo esté la situación en ese momento. Es muy dinámica la política. Tú estás obligado, quieras o no, a hacer una especie de decisión asamblearia entre los militares. Les diría, reúnanse de coronel para arriba y decidan, por voto o por tiro, quién debe dirigir esa raya. Porque... Te voy a poner, te tengo aquí, mira, te tengo aquí. Escucha, Alberto, te traje cuatro candidatos para que sean ministros en Venezuela. Antonio Rivero, Carratú Molina, Iván Tamayo Molina y Baduel. Escoge uno para ministro. ¿Y por qué tengo yo que escoger? Porque tú eres el presidente. Yo no soy presidente. Pero un supuesto negado. Y gana contigo que quieres ponerme a un juego tonto, según el cual las ilusiones trasnochadas que puedan tener la gente, esa es la realidad. Esa no es la realidad, Alberto. Alberto, pero la gente juega con eso. Pues la gente está equivocada y tiene basura en la cabeza. No le metas más basura, Wender. No le estoy... Te estoy haciendo preguntas que hace la gente y la gente me pregunta... La gente se equivoca cuando plantea esas vainas. Y habla... Mira, los colombianos tienen un término excelente. Hablan mierda. La gente habla mierda y va a la mierda. Ay, Dios mío. Te vas a poner mierda también a mí. Fíjate, yo te digo uno, entonces me caen los otros tres despechados porque yo no dije el carajo. A ver, el de estos cuatro, el único que yo respeto realmente, respeto realmente, es Acaratu, el único. Los otros los respeto por su historia accidentada de su liderazgo que tiene, sí con limitaciones, pero tiene... A ver, por ejemplo, no me ponga cuenta, Rivero y Baduel. Rivero se fue del régimen, él era parte del régimen y se fue. Y vive en el extranjero y tiene una línea, digamos, contra el gobierno. Pero es un güey de lobo, es de voluntad popular, es leopoldista hasta los tuetan. Ya va, la última vez que lo vi, yo no sé si cambió. Ajá. ¿Y Baduel qué es? Baduel tiene ocho años presos, ¿no? ¿Qué ocho? No sé. ¿Cuántos años presos? Tiene ese no se apoyar. Ya va, está preso en 2008. Son doce años presos, yo me llevo a Baduel. Carajo, no son suficientes esos para creer que es una persona víctima de este régimen y que le temen mucho y que deberían tener la confianza de los oficiales que lo abandonaron. Porque ese es el tema con Baduel, que mucha autoridad no debe tener puesto que lo abandonaron. Y chicos, en la jergástula de estos criminales del gobierno. Sí. Prestigio. Tú lo ponías ahorita embajador, no, no, no. Y que él escoja lo que quiera hacer, chicos, en la Fuerza Armada. Con la Fuerza Armada me viene a rehacer la de arriba a abajo, de derecha a izquierda. Por eso creo que una persona como Carratú sería ideal. Pero yo no sé si Carratú quiera, que es el otro tema. Te voy a decir la vaina más provocadora que se ha dicho en ningún programa. No creo que convenga decirla y tú. Yo lo voy a decir. Bájate, ya. Pesqué tu atención. Tú sabes donde hay generales y coroneles muy preparados venezolanos de nacimiento. En los Estados Unidos y en su Fuerza Armada. Lo que vayamos a hacer en Venezuela requiere de un auxilio automático e inmediato de la Fuerza Armada norteamericana para poder defender ese Estado reconstituido de la plaga guerrillera colombiana y de la plaga del narcotráfico y de la plaga de los golpistas y los traficantes de armas. Si tú quieres hacer un gobierno estable, tienes que pactar con el Estado imperial americano que tú vas a ser un aliado confiable. Y eso es posible. ¿Por qué no? Sería posible. ¿Por qué no? Con el gobierno de Biden. No creo. Pero estoy hablando del gobierno de Biden. No estoy hablando del gobierno de Biden. Estoy hablando de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Pero el comandante jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos es el presidente de los Estados Unidos. En este caso no. Escúchame, tú, no nos metamos en pozo. Sí, claro. Lo único que yo tengo claro es que Biden no gobierna este país. Hoy. Que lo termine dirigiendo o qué. La alta, la alta élite. Ah, entonces. Pero fíjate lo que te dije. Contrario a toda la, digamos, el nacionalismo brújero, rullo, venezolano. Es que no, ustedes, señores militares, acabaron con la Fuerza Armada nuestra. Usted lo ha comentado en un antro prostituido del chavismo y del castrismo. Ustedes todos han servido a una dictadura criminal como la castrista cubana. Ustedes son agentes directos de las guerrillas enemigas y de los vecinos, chicos de la FARC, del ELN, del Gizbulá, del Medio Oriente. Ustedes son unos rastreros del régimen, ¿cómo se llama? Del Gizbulá, del régimen de los ayatolas de Irán. Y ahora de los turcos. Y de aquella vez que Maduro andaba en aquel restaurante le echaron la sala así, ¿te acuerdas? Así, eso, esa gente, es la cárpula del Medio Oriente y de Europa, chicos. El cárpulo, yo sé si Europa va hacia Menor, el resultado. Esos son agentes de los turcos ya también. Entonces, escúchame, ¿qué es lo que van a construir? Hay unas nuevas Fuerzas Armadas. Entonces, es un desafío de partiendo de cero. Bueno, yo le planteo a Estados Unidos, miren, la mejor confianza que puede ofrecerle es que ustedes agarren un militar de ustedes experimentado, experimentado, y haga una dirección de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, con Carratú, y donde ustedes tengan garantías de toda una línea de, ¿cómo se llama? De autoridad para el armamento, el control del armamento, que tiene que ser sofisticado, pero que lo pongan en manos de alguien venezolano norteamericano, que sea de la propia Fuerza Armada norteamericana. Esa es una operación, pero carajo, que no la aceptaría ninguno de esos venezolanos. No, chicos, qué venezolano, un carajo. Aquí no sé si hay algún país ocupado por Cuba. Y yo lo que estoy buscando es el remedio más drástico posible a que se acabe esa mabita del control del Partido Comunista Cubano sobre Venezuela y la mabita de los ayatolas.